Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Sobre la información que temprano comentábamos ya, publicada en el diario Vanguardia, sobre una nueva orden de aprehensión, dicen, van otra vez por Ancira, gira nueva orden de aprehensión, en este caso, aparentemente por un delito fiscal, presunto delito de evasión fiscal. Esa es la primera de las informaciones de saque. Nota principal hoy de Vanguardia, Saltillo, Coahuila, región, donde este tema, el tema de altos sonos, es de altísimo interés. Es correcto. Y bueno, pues hemos estado tratando de saber de qué se trata este orden de aprehensión, cuál sería lo que le estarían reclamando por impuestos necesariamente no pagados, porque si es un asunto, en todo caso, de evasión fiscal es porque no se pagó algún impuesto. No tenemos todavía esos detalles. Sería una investigación, en todo caso, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que le habría pedido, en todo caso, a la Fiscalía de la República que hiciera el consolidado de esta información y, en todo caso, solicitado al juez tal información. Todavía no la tenemos, pero hay oportunidad de hablar con Francisco Orduña, que es vocero, precisamente, de Altos Sonos de México, con quien hemos hablado en otras ocasiones, ya por estos acuerdos que se dieron con Pemex en su momento. Francisco, muy buenos días. Buen día, Francisco. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Pues, primero que nada, ¿conocen ustedes de esta supuesta orden de aprehensión por el presunto delito de evasión fiscal en contra del señor Ancira? Mira, evidentemente no tenemos información al respecto. La empresa está parada, no está produciendo desde el mes de enero. Tenemos nueve meses detenidos, sin ingresos, pagando muy poco, aparte de los salarios de los trabajadores. Entonces, en este momento hay una negociación de los nuevos dueños de la empresa con el gobierno federal, precisamente, con el procurador fiscal, en torno a un plan de plazos a pagos de toda la deuda que tiene la empresa con el sector público. Es decir, SAT, IMSS, Infonavit. E incluso todo pidiendo la posposición del acuerdo reparatorio con Pemex, cuyo último tramo vence a fines del próximo mes. Están en esa negociación, digo, porque los nuevos inversionistas, el fondo Argentem de Estados Unidos, lógicamente han planteado que van a entrar a hacer operar a la empresa para captar recursos propios y no destinar la inversión inicial al pago de deudas. Entonces, entiendo que esa negociación va bien encaminada, estaría ya en los tramos finales, digamos, para llegar a un acuerdo definitivo. Nunca ha habido una negativa, ¿ok? Y lo que sí sé es que hubo una reclamación del Grupo Villacero por un supuesto incumplimiento de este acuerdo reparatorio que firmó Alonso Ancira, que ya no es el presidente de las zonas de México, él presentó su renuncia. Alonso Ancira, hay un nuevo consejo que no ha tomado posesión, justamente en espera de que termine esta negociación con el gobierno federal. Esa reclamación del Grupo Villacero era porque, indebidamente, en todo esto que ha sido una extorsión de este acuerdo reparatorio con Pemex, había una cláusula final que obligaba a la familia Ancira, porque Alonso Ancira no es el propietario, es parte de los propietarios, obligaba a la familia Ancira a entregar sus acciones a Grupo Villacero. Era una vida extorsión. Así está reflejado, entre otros, en el libro de Gómez Bueras, Tradición del Palacio. ¿Ok? Y el tribunal lo rechazó. Entonces, no tenemos bases para pensar que esto es cierto, que haya una denuncia, una... Una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión. Por evasión fiscal, dice la nota de vanguardia. Pues sí, que no se han pagado los impuestos, no se han pagado los impuestos, porque la empresa está parada hace nueve meses, te digo, y en determinado caso tendría que ser una orden de aprehensión contra todo aquel consejo de administración, no solo contra Alonso Ancira. Es la información que tiene usted, no hay más. No hay más información que esa. El señor Ancira, desde que dejó la cárcel, se fue a vivir a Estados Unidos, viene a Estados Unidos, tiene ciudadanía estadounidense, porque él está fuera del parámetro desde hace dos años y medio. Así es. Y en todo caso, Francisco, tendría que ser, digo, sería complicado porque lo que nos dices es, hay una negociación precisamente con los nuevos dueños, con el gobierno federal, con el procurador fiscal de la federación, precisamente para, entre otras cosas, pues la venta, ¿no? Pero hay el pago de pendientes en el SAT, pendientes en el Seguro Social, pendientes en el Fonavit. Difícil, si va bien la negociación, pensar que por aquí hubiera un reclamo que llegara hasta un orden de aprehensión. Así lo pienso yo también, pero, pero, pero estamos en este gobierno que de repente da algunas sorpresas. Los nuevos dueños, ¿quiénes son, Francisco? Es un fondo, ellos ya son, eran dueños del 20% de altos hornos de México. Es un fondo de inversiones que se llama Argentem, que lo encabeza Daniel Chapman. Este fondo tiene detrás de ello inversionistas. Hay algunos que han podido revelar su identidad y otros no lo pueden hacer hasta que termine la negociación, porque cotizan en bolsas y las bolsas le dan un margen muy estrecho para este tipo de operaciones. Uno de los que ha dado a conocer su identidad es el Fondo de Inversiones de la tribu Kikapú, que son inversionistas financieros. O sea, quien dirige la operación es Argentem. Correcto. Y ellos ya nombraron un nuevo Consejo de Administración que está en suspenso hasta terminar esta negociación con el gobierno federal. La pelota de la solución en este momento está en el gobierno federal. Y así lo manifestó hace todavía no mucho, precisamente ustedes, en un mensaje a los trabajadores de AMSA que están parados. Ahora, como nos dice Francisco, se cumplió el acuerdo de reparación del daño por agroentrogenados en noviembre del 21, se pagó en noviembre del 22. ¿Dónde estaría el retraso si tienen que hacer el tercer pago en noviembre del 23? Y estamos en el julio. Efectivamente, y es lo que solicitó Argentem. Es una solicitud. Se está negociando con Pemex y entiendo que Pemex tiene que dar una respuesta en estos días de posponerlo unos meses para darles tiempo a ellos a ordenar la situación financiera. Bueno, pero no habría al día de hoy un incumplimiento. Cumplieron en el 2021, en el 22 y estarían en plazo del 23. Es que es bueno decirlo porque eso es parte de la extorsión. La demanda contra Alonso Ansira fue por 3.4 millones de dólares que supuestamente le habría pagado a Emilio Nozoya para que dos años después hiciera todo esta trama nebulosa de una acusación inventada para terminar en una extorsión. No hay ninguna base legal para ese pago de 216 millones de dólares del acuerdo reparatorio. ¿Y de eso se ha cumplido cuánto, Francisco, nada más para recordar las cantidades? La mitad, la mitad. 110 millones se han pagado. ¿Y la otra se tendría que pagar en el 23? Se tendría que pagar ahora a fines de noviembre. Pero lo que se está negociando con Pemex es posponerlo unos meses. De acuerdo, pero en cualquiera de los casos no se ha consumado el incumplimiento. No ha vencido, no ha expirado esa fecha. Efectivamente, no ha sucedido. Bueno, pues muchas gracias por la información. Entonces, ustedes no tienen datos, no tienen información sobre esa supuesta orden de abrensión contra el señor Ansira, pero nos dice que este gobierno a veces da sorpresas. Así es, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Francisco Orduña. De nada, buen día. Buen día, Manuel. Muchas gracias. A los hornos de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.